Fausto es un romántico empedernido y por desgracia se enamoró de la única mujer que no le hace caso. ¿Quién entienda a las mujeres? Un caballero no solo conquista con regalos y palabras bonitas, la imagen también es importante y los hombres en buen estado físico nos atraen mucho más. Porque su aspecto demuestra vitalidad, juventud y autoconfianza. Así que desempolva esa sudadera mi querido amigo y ponte a hacer ejercicio ya. O sea que tengo que ponerme que hacer ejercicio así que como ya con bandana y eso. Pero ve, ve, que mejor pecho papá que el de Fausto, músculos, galindo papá, Tomasita, agárrate con lo que viene. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por Tomasa! ¿Qué pasa? ¡Por Tomasa! Esto se hace ejercicio seguro Adentro de interiores Donde no te puede pasar nada Y menos aquí En mi recinto, papá Nadie está haciendo ejercicio En parque y en calle Que eso es peligroso Te atacan los perros Los potes te pegan Y todas esas cosas No, no, no Aquí Y con esto Tomasita Ahora sí Mejora tu figura ¡Está bien bueno para Tomasa! Y con este parche Yo voy a hacer como Como su pirata O como un japanito Cuando me suena la llama Su pirata soy yo Y tu madre es mi corazón ¡Up to the grind! ¡Ay Tomasita! Ahora sí Vamos a meter el CD Ahí va Eso es Ahora sí Ahí Ahí Un brazo Y ahí tu brazo ¡Change! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú, tres! ¡Change! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué brazo qué? Yo lo que necesito es La barriga Y las piernas Y eso Esa, esa, esa vaginita Mira Vamos a poner Eso Un cabrazo Ahí Eso es Aquí Ahí Ahí Ahora sí Ahora sí Pierna Nos faltó Con más fuerza Con más fuerza Ahí Con más fuerza Ahí ¡Maduro Ponto! ¡Maduro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me voy a llamar al espalda! 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 Aquí me manda inventar, aquí, para pierna y barriga. A Tomasa no le importa eso. Tomasa lo que cree es pecho, brazo. Yo aquí inventando acá. ¿Tú sabes qué? Yo voy a hacer pechado y todo eso. Yo voy a hacer pucho para la cara. Para ponerme bueno para Tomasa. Vamos, Fultiño. Tú puedes. ¡Eh!, ¡ah! ¡Eh! ¡No! ¡Aaah! ¡P vakor! ¡¡Faut vamos! ¡P 민uran! ¡Madre,olina, ¿qué corajos está ese WhatsApp cuando uno lo necesita?! Llevo 20 minutos esperando a cavar bajo el portón ¡Fautos! Ayúdame, ayúdame el palmo, ayúdame el palmo Fauto, me llevo el mensaje que me mandaron Fauto, Fauto, ¿estás bien? Ándate Fauto, ¿qué estás inventando? ¿Estás bien? Fauto, 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 ¿estás bien? Fauto, Fauto, Fauto ¿Estás bien? Voy a llamar a la policía, digo a la ambulancia ¿Qué te pasó? Fauto, puedo llamar a la policía Fauto, ¿qué te pasó? ¿Tienes miedo o qué? ¿No? ¿O qué? Estás como diferentito. Sí. Digo, aparte del cuello ortopédico y... ¿Cómo, Tony? Estás como... como más gordo. ¿Cómo que más gordo, Tomás, ah? Choncho, así como... Ay, no, Fraud. Tú tienes que meterle al ejercicio, papá. Tienes que meterle al ejercicio. Mira, un poquito de ejercicio. Baja esa barriga, ¡pam! De una. Porque esos nueve meses, no, hombre. Que va permanente, no se puede. No, no. No, Tomásita. Estás equivocada. El ejercicio es malo. Es dañino. Es nocivo para la salud. ¡El ejercicio mata! ¡Eso mata! No, no. Ay, Fausto, por favor. Déjate de esa flojera. Déjate de esa flojera. Tienes que hacer ejercicio. Porque ninguna mujer te va a querer así. Ni que flojo. Ni que no quieras hacer... No, hombre, no. No es flojera, Tomás. Créeme. No es flojera. El ejercicio mata. Pregúntale a todos los gordos por qué tan gordos. ¿Quién entiende a las mujeres, ah? Si uno está muy fuerte, dice que uno se pasa. Que uno es puro músculo y nada de abajo. Y si uno está gordo, también que uno está muy blokoto, 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 blokoto. ¿Quién entiende a las mujeres, ah? Por Dios. Ay 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 ¡Gracias!